Así es, Pablo, nosotros hemos llegado hacia la cuadra 14 de la avenida Petit Tuars con Manuel Segura. Y es que en este momento se viene dando esta disputa en el centro que fue en algún momento Cosmetología Selene. Han tirado estos sujetos, continúan incluso tirando objetos contundentes. Están tirando también desde las ventanas, las sillas, mesas, piedras, hacia donde está la policía que ha acercado todo este sector. ¿Qué habría ocurrido? Y es que se supone, lo que nos han indicado es que ellos están queriéndose apoderar de este predio. Vamos a conversar con el abogado Juan Belajo, quien es representante de la octogenaria a quien le pertenecería esta vivienda de varios pisos. Abogado, en vivo para Panamericana, por favor, explíquenos qué ha ocurrido con este predio, donde vemos que hay cinco sujetos que incluso quieren prender balones de gas. Mire, lo que pasa es que la señora Selene Revelo Cabrera pretende desalojar a su señora madre, a la señora Amparo, que es una señora octogenaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta señora Selene le entrega un usufructo a su señora madre para que ella haga uso del disfrute hasta que la señora fallezca. El usufructo es la administración que le cede la madre a la hija. Que le cede la hija a la madre. La madre es la que tiene el usufructo. Pero a pesar de que está inscrito en registros públicos, a pesar de ello, la hija, de una manera inhumana, ha desalojado a la señora madre. Abogado, lo que queremos entender, dentro hay sujetos quienes están lanzando piedras. Ellos defienden a la señora octogenaria. A la propietaria. A la señora, que es la usufructuaria de la propiedad, hasta que muera. A ver, doctor, pero aquí han colocado balones de gas y es violencia. Esto puede ser una desgracia inminente. La verdad, señorita, si usted no sabe, se defiende con violencia. Pero lo grave de esta situación, señorita, porque para eso está la justicia, acá se encuentra presente el doctor Roger Agurto Vega. El doctor le saca presente. Yo quisiera que lo entrevisten al doctor. Doctor, ¿por qué la policía no ingresa de una vez para determinar lo que está ocurriendo? Porque puede pasar una desgracia. Estamos viendo balones de gas, continúan arrojando piedras, objetos contundentes. ¿Por qué no ingresa la policía? Hay siete niños adentro. Yo le ruego al doctor, le ruego... El doctor no ha querido declarar, ¿no? Que por favor suspende esta diligencia que primero, primero es la vida humana... Juan Paola arrojando objetos como... Al derecho de... ¿Dentro quiénes están? Dentro se encuentra la señora, la que... De 80 años. De 86 años. Se encuentra con gente que están defendiendo la propiedad. Yo lo que le quiero pedir a través de esta línea de Panamericana Televisión, que hablen con el representante del juzgado, que prevalezca la vida de siete menores que están adentro, pero al parecer el señor no entiende cuál es el interés. Cuando pasan estas cosas... Están que continúan, están que quieren encender el predio. Por eso le digo, no sé cuál es el interés del caballero. Él tiene que suspender la diligencia porque hay... Ahí están los niños, ahí están los niños. Estamos viendo, Paola, en la ventana, que hay menores. Agüero Dega, perdón, Agurto Dega tendría que explicarnos cuál... ¿Cómo y continúan tirando piedras hacia donde estamos? ¿Crees que tienen llevar adelante esta diligencia? No da cara, doctor. Por favor, le estamos preguntando. Doctor, viene el representante. ¿Queremos una explicación, doctor? Por favor, hay siete niños que tienen que suspender esto. A usted no le importa la vida humana. Usted es representante de la ley. Le ruego, doctor... Le ruego, doctor... Fueron de este centro que enseñaba cosmetología. Y lo que nos ha indicado el abogado es que es una disputa por un usufructo que brinda la hija a su madre octogenaria que se encuentra adentro con siete menores. Es lo que nos ha indicado el abogado. Y continúan lanzando piedras, ahí están. Lo que ha pedido el abogado es que se detenga esta diligencia porque ya han colocado balones de gas. Inclusive lo que nos indicaban es que habían intentado encender uno de ellos. Aquí está la policía con un gran contingente que están evitando el pase de los vehículos ante un inminente riesgo, evidentemente. Vamos a ver con esta información contigo, Estudio, y continuamos con más información.